Sí, esto surgió anoche con un par de amigos que nos juntamos y dijimos vamos a tratar de dar una mano a la gente, tenemos amigos allá en Mercedes, gente que conocemos los parajes, que bueno, en estos momentos están pasando unos momentos bastante críticos y bueno, vamos a tratar de darle una mano, salimos a golpear las manos a empresas y casas particulares y estamos juntando para llevar en un camión que el martes, si Dios quiere, depende de la cantidad que juntemos entre alimentos no perecederos, lo que sea, agua, estamos juntando combustible, todo lo que puedan ayudarnos con lo mínimo que sea, estamos dispuestos y con las puertas abiertas para darle una mano a la gente que realmente la está pasando bastante complicada en Mercedes y bueno, todas las ciudades de Corrientes y la provincia completa porque la verdad que están sufriendo bastante. La gente que le mandamos mensaje y las empresas, gracias a Dios, respondieron, logramos conseguir cosas que por ahí decíamos, pedíamos un paquete de algo y bueno, la verdad que nos sorprendimos y si Dios quiere vamos a lograr completar el camión para poder viajar y llevarle y tratar de nosotros mismos también repartir las cosas allá y quedarnos un día o dos, asimismo ayudar a la gente que fue de otras provincias, camionetas que están como bomberos y gente particular que están ayudando, también ayudarle a ellos, arrimarle un agua, fruta, lo que más podamos. El lunes durante la mañana vamos a estar en Vivero San Roque que queda por calle y Polito Yrigoyen y Buenos Aires y el lunes de tarde vamos a estar en Presidente Ilia 266 que es un departamento, tenemos el portón abierto que hoy estuvimos también ahí de tarde y el martes también vamos a estar en el Vivero, en Vivero San Roque. Bueno, reiterar a la gente qué es lo que se puede llevar entonces. Se puede llevar ropa, alimentos, agua, también necesitamos gasas, cremas para las quemaduras, verbinocs, todo lo que pueda. En realidad por más de que lleven una botella de agua sirve un montón porque si entre todos ayudamos podemos cargar el camión y llevárselo. Mediante mi Instagram, Anto Pupo, estoy subiendo las historias de dónde estamos, en los lugares y todo lo que vamos recolectando y también al teléfono 345-415-6618. Ahí nos pueden mandar un mensajito, llamar y se comunican con nosotros para poder hacernos llegar todos los...